Música Hoy, emocionados quizás, tal vez, nos sentimos porque la naturaleza hoy nos brinda un hermoso paisaje, lo que es la floración del Guayacán. Nosotros acá esperamos las primeras lluvias, a partir de las primeras lluvias contamos ocho días, en el laxo de esos de los ocho días tenemos una floración espectacular. Música En el laxo de los ocho días empieza a florecer el Guayacán, en ese laxo nosotros tenemos la oportunidad para ver lo que nos brinda la hermosa naturaleza, la floración del Guayacán. Música Hay dos tipos de Guayacán, uno que lo conocemos como el Guayacán negro, el otro es la oreja de león, entonces ambos echan la flor pero cada uno con su diferente color, ¿no? Uno más encendido y el otro un poco más apagado. Música Bueno, el nombre de Jaboníos viene a raíz de que antiguamente estas zonas eran zonas de refugio, en la cual los abieros, las personas que viajaban en sus filimones, lo que llamamos el burrito, venían, acampaban en un árbol que crecía, se trepaba a través de los árboles y se llamaba, la planta se llamaba Jaboníos, y de ahí el nombre que proviene de Cacerío de Jaboníos. Invitar al presidente de la región Grau, al alcalde de nuestro distrito de Lancones, y por qué no al presidente de la república que nos apoye y que nos ayude para mejorar esto, lo que es el turismo en nuestra zona de Jaboníos. Música 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 Música